Porque queremos informarte. Noticel, la verdad, como es. Tito Trinidad y el Banco Popular siguen sin quitarse los guantes de la cara, esta vez en la federal. Un panel limitó la compensación del expúgile en una pelea con la institución bancaria por el manejo de sus inversiones, lo que provoca demandas federales. Otro fin de semana sangriento en Puerto Rico. Siete personas fueron asesinadas desde el sábado, incluyendo un doble asesinato esta madrugada en San Juan. Caen más aún las reclamaciones por desempleo. Las nuevas cifras movieron a Puerto Rico a la cuarta posición en la proporción de desempleados asegurados con un 2.7% luego de dos semanas consecutivas a la cabeza de esa estadística. Saldo positivo en las ventas del viernes negro. Se espera que supere ligeramente los números registrados el año pasado. Para más detalles, visita Noticel.com. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.